A los gobernadores Henry Rangel Silva, las atenciones y el espacio que ha brindado y a los compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional acá presentes. Muchísimas gracias por estar en este día. Un homenaje a José Gregorio Hernández, el santo de los pueblos, el santo del pueblo venezolano. Solo esperando el momento que digan que es santo, pero para el pueblo de Venezuela José Gregorio Hernández es santo desde hace muchísimos años. Eso no lo puede borrar absolutamente nadie. Tantas, uno lo ve aquí, tantas placas, tantos espacios, tantos reconocimientos, los que están aquí, Rangel, pero los que están en toda Venezuela, de los milagros y las obras del doctor José Gregorio Hernández, nuestro santo, el santo de Venezuela. En verdad nos sentimos contentos y para esta Asamblea Nacional es un honor estar acá en Isnotú hoy, 11-11 del 2014, 11 de noviembre del 2014, para hacerle un homenaje, un sentido homenaje en sus primeros 150 años. Saludamos a nuestros compañeros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están acá, y a todos los compañeros de la Fuerza Armada, y a todos los compañeros de la Fuerza Armada, ahí por ahí a Marquez Gerardo, también estaba por allí. Trujillano. Ah, por allá estaba. La UNEFA, los peregrinos, las peregrinas. Los peregrinos de la UBCH, presentes mujeres y hombres. Bueno, vamos a la sesión, pues. Bienvenidos, y bienvenidos nosotros acá, a Isnotú, a esta Asamblea, una Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del martes 11 de noviembre, fechada en Isnotú, Estado Trujillo. Ciudadanos secretarios, por favor. Gracias, señor. Gracias.